El domingo es la gran fiesta del centenario, así que los convocamos, como escucharon, a participar. Acompañándolo aquí en su homenaje a nuestra patrona en el santuario y a la tarde a la Virgen Coronada a las 17.30. Son tiempos difíciles, es importante que la fe nos sostenga y nos dé fuerza para seguir adelante y poder construir un futuro mejor. Gracias por ver el video.